Hola a todos, este es el vídeo número 3 dedicado al alimentador para la reparación de teléfonos móviles que ya os mostraba en vídeos anteriores. Paso a paso hemos ido montando un circuito básico que sería con los dos diodos, una pequeña versión mejorada que sería con el diodo LED verde de salida, que nos indica cuando tenemos alimentación o cuando hay un cortocircuito, otra revisión ha sido con el diodo rojo a la entrada del circuito que complementa la información que nos proporciona el diodo LED verde y sacar el cable para la toma de muestreo de voltaje para aplicar un polímetro externo, un voltímetro y podernos completar la información que tenemos a la hora de reparar. Ahora, pues nada, en esta última revisión, en este último vídeo, vamos a ver la última mejora que me propusisteis que se le puede realizar que es la de incluir, la de añadir dos condensadores de 100 microfaradios y de 0,1 microfaradios de 100 nanos para estabilizar completamente la salida de alimentación del circuito. Hay que decir que si el alimentador es de buena calidad, los 5,1 voltios que da a la salida están estables, realmente el tema de los condensadores no sería necesario, pero bueno, ya que es una mejora que me propusisteis, pues voy a implementarle la misma. Voy a colocarla y vemos cómo quedaría. Pues sencillamente el circuito, hacemos un pequeño repaso, aquí tenéis el circuito ya definitivo que se compone del alimentador de entrada, la resistencia y el diodo LED rojo que nos indican cuando tuviéramos un cortocircuito a la salida, el LED rojo nos quedaría tenue, los dos diodos que nos reducen el voltaje de 5,1 a 3,82, por lo tanto podemos alimentar directamente un teléfono móvil, la segunda resistencia y el diodo LED verde que nos indican cuando tenemos alimentación a la salida, en caso de que esté apagado, es que la salida se nos ha cortocircuitado, la mejora que vamos a implementar ahora que es añadir dos condensadores en paralelo de 100 nanos y 0,1 microfaradios que evitarían oscilaciones a la salida del circuito, ya digo, si el alimentador es de buena calidad, dichos condensadores no son necesarios. La toma de muestreo para el polímetro y las tres puntas de salida de alimentación, la positiva y las dos negativas. Pues nada, vamos a implementar la última mejora de los condensadores y luego ya realizaré el encapsulado de todo el conjunto en termo retráctil y vemos cómo quedaría ya para funcionar con el mismo. Pues nada, sencillamente sujetaremos el conjunto en nuestro soporte, acercaré un poquito más para que lo veáis mejor. El tema de las soldaduras, pero bueno, de todas maneras, tal como os he comentado muchas veces, el tema de las soldaduras es una soldadura de momento previsional. Ya para dejarlo definitivo, pues habría que darle una soldadura un poco más esmerada. Ya calentamos un poco el cable, lo vamos a soldar, cable negativo, ahí lo tenemos, cable positivo. Más que nada es el tema de montarlo así para que veáis todos los componentes que componen el circuito, para que los podáis distinguir con mayor facilidad. Ya digo, luego a la hora de hacerlo ya definitivo, pues ya los cableados, como es natural, no se montarían de esta manera. Quedaría un poco más compactado todo. Tenemos positivo y negativo. Comprobamos negativo del condensador, lo tenemos aquí abajo. Soldamos el condensador de 100 microfaradios. Aplicaremos un poco de estaño al mismo. Nuestro condensador de 100 micros, ahí estaría. Y su terminal positivo. Ya tenemos positivo y negativo soldados. Soldaremos el condensador de 100 nanos. Recordad que el electrolítico tiene polaridad. Positivo y negativo. Por lo tanto no podéis invertirlo. Si lo invertís, corremos el riesgo de que el condensador, bueno, corremos no, con un voltaje tan bajo no pasaría, pero si el voltaje fuese más elevado, los condensadores electrolíticos, al invertirles el voltaje de alimentación, explotan. Y ya soldamos el segundo condensador y habrá quedado listo nuestro conjunto. Y ya lo tendríamos a punto con la última mejora que os he comentado en el plano. Y en esta segunda parte del vídeo ya veis todo el conjunto ya finalizado, ya ensamblado, como va a quedar definitivamente, a punto ya de embutirlo en el termo retráctil. Acercamos un poco más la cámara para ver el detalle y vemos el diodo de entrada rojo, su resistencia, el primer diodo reductor de tensión, segundo diodo reductor de tensión, su salida positiva y negativa por la parte de abajo, la resistencia alimentadora del segundo diodo, el diodo indicador de presencia de voltaje a la salida, los dos cables del terminal de test, que los hemos soldado unidos a la salida positiva y la salida negativa, y aquí en termo retráctil ya incluidos los dos condensadores que hemos visto en esta tercera parte del esquema, en este tercer vídeo. Pues nada, ya solamente falta darle un toque de calor, de pistola de aire caliente, embutimos, o calentamos mejor dicho, el protector de la primera resistencia, calentamos el protector de los dos condensadores, tal como veis, nos quedan encogidos, y ahora ya preparamos el termo retráctil, esperamos un instante que se enfríe lo que hemos calentado, ya que si no, cuando vayamos a colocar el termo retráctil se nos encogerá el que colocamos, y ya quedará todo el conjunto a punto y sellado para poder utilizarlo. Ahora ya empieza a estar un poco más frío, ya nos permite pasar el termo retráctil con cuidado, termo retráctil incluso se nos queda para este diseño un poco pequeño, lo vamos pasando poco a poco, si queremos pasarlo muy rápidamente, cuando todavía está caliente, se nos encogerá, por lo tanto no nos funcionará adecuadamente. Y aquí ya tapamos ligeramente el diodo, los dos diodos deben asomar, uno por cada lado, tal como veis, y ahora ya sí que lo tenemos a punto para calentar. Ni que decir de que antes de darle el último acabado en termo retráctil, habíamos comprobado el circuito, habíamos probado que el mismo está funcionando y está sacando voltaje, cosa que he probado, que no hay que embutirlo todo sin haberlo probado antes. Calentamos. El termo retráctil se adapta perfectamente a todo el contenido interior. Colocaremos recto para que acabe de enfriar en recto. Y nuestro montaje está listo. Tal como veis, como ha quedado. Pues ahora ya el último detalle es volver a conectar, a colocar las puntas de prueba, las puntas de alimentación, ya que para pasar el termo retráctil ha habido que desmontar las mismas. Y nada, es tan sencillo como ir colocando una a una, colocar su funda, darle un toque de soldadura, y las mismas quedan colocadas. Pues nada, ahora iré colocando y ya quedarán listas. Pues tal como habéis visto, este es el vídeo número tres y último del alimentador para la reparación de teléfonos móviles, el alimentador portátil sencillo. Aquí en los comentarios del vídeo tenéis los esquemas para poderlos descargar, para que lo podáis poner en práctica, que tengáis todo el listado de materiales y demás. Y nada, espero que os haya gustado, que os sirva de utilidad. Un saludo para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!